¿Qué es la gestión de la gestión de personas? ¿Qué es la gestión de la gestión de personas? ¿Qué es la gestión de la gestión de personas? ¿Qué es la gestión de la gestión de personas? Y a raíz de eso sale un programa que es un pilar estratégico dentro de la estrategia del banco ahora que se llama Somos BSP. Y para hacerlo nos dimos cuenta que efectivamente habíamos visto un montón de mejores prácticas en el mundo. Pero la respuesta principal la tenía nuestra propia gente y entrevistamos a 3.000 colaboradores directamente en persona a nivel nacional preguntándoles justamente qué es lo que consideraban que el BSP necesitaba para convertirse en la mejor opción para trabajar en el país. Y a raíz de eso salen una serie de iniciativas como esta, que es Plaza BSP y muchas otras más que tienen que ver con retener el mejor talento del mercado dentro de la organización. Primero, la gente lo que quería era que tuviéramos un programa de entrenamiento muy marcado en todo lo que es gestión de personas. Porque nuestros líderes tenían que ser muy completos y desarrollamos el programa Líder BSP. El segundo, toda la gente nos decía que lo que necesitaba era, en función a cómo se está moviendo el país, mucho más flexibilidad. En términos de horarios y vacaciones y demás. Y de hecho hemos implementado varias cosas como el flex time y demás. Y después cosas bien particulares. Cosas que yo creo que han representado un cambio en el país cultural y empezando en nuestra empresa, que es por ejemplo, quiero que me expliquen mis compensaciones. Quiero entender claramente cómo me pagan. Dentro de Somos BSP, varias iniciativas están justamente para retener a los millennials. De hecho, la población que nosotros tenemos a nivel nacional, tiene una gran cantidad, la más alta cantidad, casi te diría el 70% de las personas que trabajan en el banco, tiene 30 años o menos, que pertenecen a los millennials. Entonces, toda la estrategia está hecha para que nos podamos manejar con una serie de cosas, desde la propia gestión de los jefes a través del programa Líder BSP que te comentaba, para que todos aprendamos a poder manejar una población con una particularidad como la de los millennials y con una edad promedio tan joven. Entonces, son muchísimas acciones, pero todas apuntan a lo mismo. Nosotros manejamos todo un tema de crecimiento, de carrera, no solo en el BSP, sino en Credit Corp como un grupo. Entonces, cuando uno entra al BSP o alguna de las empresas Credit Corp, lo que tiene es gran capacidad de hacer carrera en muchas de las empresas. Y eso viene también con el crecimiento, no solo del banco, como estamos en otros países, sino a través de las otras empresas del grupo. Las oportunidades de crecimiento son enormes. Las oportunidades de crecimiento son enormes.